¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tercera ubicación para el 3, Kaliningrad. Cuarta ubicación para el número 5, Engreída. En el quinto lugar, bien ayudando en busca del puesto vanguardia por el lado interior del número 7. Impuestas las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros. Lo van haciendo con el número 1, Blue Spring, en la vanguardia. Estiró cuatro cuerpos de ventaja, su ubicación del número 3, Kaliningrad. A la tercera ubicación se coloca el 2, Bonamore. Cuarta ubicación, bien actuando el número 4, Kalakrishna. A la cabeza por fuera, luego haciendo el número 8, Dracarys. Comienzan a volcar el codo de las participantes de la cuarta y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 380 metros para el disco, Lapun 3, el 1, Blue Spring. Estiró varios cuerpos de ventaja sobre el número 8, Dracarys. A la tercera ubicación, el número 4, Kalakrishna. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 150 metros. Lapun 3, el 1, Blue Spring. Mantiene ventajas apreciables. La lucha por la segunda ubicación, pocos metros. Lapun 3, el 1, Blue Spring. Mantiene 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja. ¡Esclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!